Las fuerzas militares en articulación con las autoridades administrativas, judiciales, de policía y fiscalía vienen trabajando en el orden público y el esclarecimiento de delitos como el homicidio. Es así como han logrado algunos resultados. Bueno, ese resultado se dio tras tres meses de arduo trabajo de inteligencia y judicialización por parte de las entidades, las cuales nos dan la ubicación para hacer posible allanamiento y captura de uno de los cabecillas y sicarios del Clan del Golfo, del sector de Urrao, de la Edwin Román Velázquez Valle, la cual venía delinquiendo en el sector sur de la jurisdicción. Por meses han adelantado investigaciones, registros operacionales y actividades preventivas que han dado con la captura de varias personas vinculadas a diferentes delitos, los cuales afectan la seguridad del municipio. Ha sido una entidad muy comprometida con el tema de seguridad, pues lo evidenciamos durante la cabalgata donde vimos puestos de control hasta altas horas de la noche en las salidas y entradas del municipio. Eso pues al menos tuvo un tema de percepción de seguridad muy bueno porque la gente se comportó muy bien. Las brigadas que hacen ellos en zona rural pues han sido también muy fructíferas y han dado buenos resultados. En medio de las actividades preventivas y de seguridad, el Ejército Nacional también se ha convertido en un aliado estratégico que apoya las actividades sociales en todo el territorio. Los soldados asumen la tarea de cuidar, pero también de apoyar el progreso y el bienestar de la población. El Ejército ha sido muy comprometido con eso, nos han ayudado con el mantenimiento de las vías, acompañamiento en Vuelta Antioquia, operativos nocturnos que hemos desarrollado en zona urbana y agradecerles por el gran compromiso que ellos tienen para con nosotros.